Continuamos con estas ponencias cortas. Muchas gracias, Ana, por tu intervención. Tenemos con nosotros a Dásil Fernández. Dásil viene de Ateni. Hemos colaborado en muchas ocasiones haciendo trabajos, guías y demás. Militación acústica de fachada con sistemas multicapas. Cuando quieras y perdona... Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Antonio. Antes de nada, me gustaría trasladar el agradecimiento de la sesión ATEDI al Instituto por invitarnos al Seminario de Acústica del 2015. Es nuestra primera vez, la primera vez que participamos en este seminario y con mucha ilusión. Para los que no conozcan, la sesión ATEDI es la sesión de Técnica y Empresarial del Yeso. En esta sesión convivimos tres grandes secciones. Sección Productos de Empolvo, Sección de Escayola y Sección de Placa 10 Alaminado. Yo formo parte del Comité Técnico de la sección de Placa 10 Alaminado, en la que participamos tres grandes empresas, NAUF, Placo y Pladur. El objetivo de esta ponencia es presentaros el último proyecto de desarrollo que ha realizado la sección de Placa 10 Alaminado de la sesión ATEDI. Se trata de un estudio realizado sobre los sistemas multicapas como soluciones integrales para el aislamiento acústico y térmico de una fachada. Sobre todo, y para mí lo más importante, son los resultados obtenidos en ensayos acústicos sobre fachadas ventiladas, que ahora están muy de moda y que prácticamente nos hemos volcado mucho en un tema de aislamiento térmico, pero nadie se ha preocupado por valorar el comportamiento acústico de este tipo de soluciones constructivas. Los puntos que vamos a tratar se basarán en, primero, describimos un poco los elementos que componen los sistemas multicapas, hablaremos de las distintas tipologías de sistemas para la rehabilitación de fachada, tanto por el interior como por el exterior, enumeraremos las ventajas de cada una de las soluciones planteadas, estudiaremos el comportamiento acústico de estos sistemas, realizaremos un análisis comparativo de los resultados obtenidos en los ensayos en laboratorios y, por último, hablaremos de los tres puntos o tres conclusiones obtenidos en este trabajo desarrollado por la asociación. Lo primero es diferenciar, sobre todo diferenciar, los elementos que componen soluciones de rehabilitación de interior y de exterior de fachada. Por un lado tenemos la placa de yeso laminado y, por el otro lado, tenemos la placa de cemento, la placa de yeso para rehabilitación interior y la placa de cemento para rehabilitación exterior. La placa de yeso está compuesta por un alma de yeso más aditivos revestida por láminas de cartón. Su uso se limita a espacios interiores, desde donde, en función de las exigencias, podemos utilizar un tipo de placa u otro. Existe una gran gama de tipologías de placa y, en función de las necesidades, no solo de aislamiento acústico, sino de resistencia al fuego o estabilidad mecánica, podemos optar por un tipo u otro de placa de yeso laminado. Por otro lado, tenemos la placa de cemento reforzada con fibra. La placa de cemento está compuesta por alma de cemento porlan con aditivos y material aligerante, recubierto a sus caras por una paña de fibra de vidrio que se extiende sobre sus bordes para reforzarla. La placa de cemento es incombustible, estable y ligera. No se ablanda ni se pudre con el agua. Este tipo de elementos son los que se utilizan para construir elementos de fachada, revestimientos de fachada. Se puede trabajar en el exterior, con la seguridad de su estabilidad. El siguiente es que hacemos con estos elementos, con estos productos. Desarrollamos sistemas. ¿Qué tipo de sistemas podemos encontrarnos en el mercado para rehabilitar el interior o el exterior de una fachada? Por el interior, utilizaremos sistemas de placa de yeso laminado. Podemos encontrar desde un trasdosado directo, que está compuesto por pasta y placa de yeso con aislante adherido, y también los sistemas de trasdosados autoportantes, que están compuestos por aislante, perfilería metálica y placa de yeso laminado. En este estudio se evaluó el comportamiento acústico de los sistemas de trasdosados autoportantes de placa de yeso laminado, por ser la solución dentro de los trasdosados de mayores prestaciones acústicas. Está compuesto por una estructura metálica, autoportante libre, sin arreostramiento al muro base o con un único arreostramiento al muro base, considerando que los ensayos se realizaron en un portamuestra de tres metros de altura y cuatro de ancho. Se introduce lana mineral en su interior, el espesor de esta lana va a estar de acuerdo al ancho de la perfilería, se trabajó en los ensayos con la perfilería de menor espesor, poniéndolo siempre en el peor de los casos, que es de 48 milímetros, y lana de 40 milímetros de espesor. Y por último, se instaló placa de yeso laminado, tipo estándar, básica. Por el exterior, podemos optar por la solución de sistemas de placa de cemento reforzadas con mallas de vidrio. Como veis, en esta foto podéis observar una rehabilitación realizada con este tipo de soluciones, con placa de cemento, y está compuesta por aislante, lana mineral, estructura metálica, cámara de aire y placa de cemento. En el siguiente croquis veréis las capas que constituye esta solución con un acabado de mortero final, imprimación y acabado. ¿Qué ocurre con esta solución de fachada? Pues con este revestimiento o aislamiento exterior de la fachada, lo que podemos optar es por tener una cámara de aire estanca o una cámara de aire ventilada. Solo depende de la ejecución a realizar. Como podéis ver en el arranque de esta solución, de este sistema, de esta sección de sistema, tenemos el arranque totalmente estanco, igual que la coronación. Pero en cambio, en la cámara de aire ventilada, en el dibujo de la izquierda, tenéis el arranque como hay una abertura por la que se introduce el aire y la coronación. Existe una ventilación en la fachada. Nuestro objetivo era valorar acústicamente el comportamiento de la cámara de aire estanca y de la cámara de aire ventilada. Las ventajas que ofrecen estas soluciones. Pues realizar un aislamiento por el interior, las ventajas que ofrecen es, en primer lugar, respetar la fachada existente y sin necesidad de utilizar el sistema tan de amallaje o simplemente porque no se puede ejecutar un revestimiento o un aislamiento por el exterior, como veis en la foto inferior. Hay veces en las que es inviable y se tiene que trabajar por el interior de la vivienda, del edificio. También permite sanear los muros cuando estos no se encuentran perfectos, tienen ciertos desperfectos. Otro punto importante son que son sistemas de construcción en seco. Los tiempos de espera son cortos y la instalación es muy rápida. Y las intervenciones se pueden realizar de forma parcial. Es una obra menor y la rehabilitación se puede realizar por partes en donde queremos actuar. En cambio, el tema de aislamiento por el exterior, pues también ofrece otra serie de ventajas. Primero, se eliminan fácilmente los puentes térmicos. No se pierden superficie útil en la vivienda. Los sistemas también son ligeros. La posibilidad de incorporar grandes espesores de aislamiento y la posibilidad de disponer de una fachada ventilada, con sus grandes prestaciones a nivel de aislamiento térmico. Pero lo que os comentaba, lo importante y lo que tratamos aquí en este proyecto era el comportamiento acústico de estos sistemas. Con el sistema de aislamiento por el interior, el trasdosado autoportante, como os comenté, se ensayó el caso más desfavorable. Lo primero que se optó, lo primero que hicimos, fue buscar un elemento de fachada, un muro base representativo en España y se eligió el medio pie del ladrillo perforado caravista. El trasdosado que se instaló fue un trasdosado sencillo, perfil autoportante, perfil de 48, lana mineral de 40 milímetros de espesor y una placa de yeso de 15 milímetros. El incremento acústico que se obtuvo en el ensayo fue de 13,9 decibelios A. Este trasdosado no es libre, es decir, es un autoportante, pero tiene un punto de anclaje al muro. Es decir, que contamos ya con que existen puentes acústicos, pero aún así obtenemos un incremento acústico muy bueno. Por otro lado, en otra campaña de ensayos, se ensayó el sistema de aislamiento del exterior con cámara de aire estanca, con placa de cemento. Como veis en la serie de fotos que aparece un poco el proceso de instalación, en la primera foto veréis que se ha realizado la instalación, la aplicación de la lana mineral con rosetones, con sus espigas y después se ha colocado la perfilería, perfilería de aluminio. Posteriormente se ha colocado la placa de cemento, tratamiento de juntas con mortero y al final un acabado de mortero superficial. Una cosa importante es la colocación de la lana. La asociación AFELMA, que son los fabricantes de lanas minerales en España, ha estado colaborando en todo el proceso, en la campaña de ensayos y ha estado revisando la instalación de su producto, de las lanas minerales. Daba mucha importancia a que, sobre todo a nivel térmico, más que por acústico, los rosetones no influenciase, no apretase, no se apretase mucho el rosetón a la hora de la instalación, variando el espesor de la lana. La lana que se utilizó fuera de 80 milímetros de espesor, es considerable, es un espesor considerable, porque este ensayo también queríamos que fue ser un poco representativo de revestimientos de fachada a nivel de obra nueva y el incremento acústico que se obtuvo fue de 13 decibelios. Fue gratificante el resultado, no esperábamos tanto aislamiento, sobre todo porque el número de puntos de anclaje de este tipo de sistemas al muro base son superiores a los puntos de anclaje que se utilizan en tradosados interiores de fachada. Daros cuenta que las soluciones de exteriores están, podríamos decir, influenciados por las condiciones atmosféricas y la estabilidad mecánica de la solución debe de respaldar una carga de viento adecuada. Entonces, ya contábamos con bastantes puntos de anclaje, puentes acústicos entre el elemento base y el revestimiento, el aislamiento exterior. Para poder intentar representar en un laboratorio lo que podría ser la pérdida de estanquidad de la cámara de aire de la solución constructiva, porque no se trata de recrear una fachada ventilada, no hay ventilación en esa cámara de aire, pero sí lo que queríamos representar era la pérdida de estanquidad de la solución. Lo que optamos fue por realizar dos ranuras, una en la parte inferior y una en la parte superior de la muestra de 14 milímetros, 15 milímetros de espesor para poder representar lo que era una fachada ventilada. Hicimos el ensayo y el incremento acústico que se obtuvo fueron de 9 decibelios A. ¿Eso qué significa? Que tras la realización de los ensayos y la obtención de los resultados, se puede presentar en la siguiente tabla el incremento acústico a ruido de tráfico que aporta ambas soluciones. Por un lado, tenemos el trasdosado interior que aporta 14 decibelios A, que hemos dicho que es un comportamiento muy bueno porque estamos hablando de trabajar con aislantes de 40 milímetros de espesor y una placa de yeso laminado. Y por el exterior tenemos el aislamiento acústico que aporta el revestimiento exterior, el aislamiento térmico, el aislamiento acústico exterior con cámara estanca obteniendo 13 decibelios A y con cámara ventilada o podríamos decir no estanca, es decir, habiendo aplicado dos ranuras en la superficie de la muestra obteniendo 9 decibelios A. Inicialmente, a lo mejor podemos pensar que el aislamiento por el exterior y por el interior prácticamente el incremento era el mismo, pero en verdad no estamos comparando mismos elementos. Daros cuenta que por el interior solo estábamos trabajando con un aislamiento de 40 milímetros y por el exterior estábamos colocando un aislamiento de 80 milímetros. Por el interior tenemos prácticamente un centímetro de cámara de aire, lo que hay que dejar de espacio entre el muro base y el trasdosado simplemente para evitar que haya contacto rígido en toda la superficie del trasdosado con el muro y en cambio por el exterior habíamos dejado 5 centímetros. Por otro lado, la placa del interior es placa de yeso de 15 milímetros y la placa del exterior es placa de cemento de 12 y medio. Ambos productos se comportan acústicamente de forma diferente. Pero está claro que tener caracterizadas estas soluciones aunque no sean totalmente equivalentes pues es muy positivo en el mundo del sector de la construcción para poder valorar qué es lo que estamos prescribiendo. Por otro lado, la solución obtenida de 9 decibelios A con una fachada ventilada con una cámara no estanca es un muy buen resultado. Solamente hay una pérdida de 4 decibelios y hablo de 4 decibelios en el peor de los casos porque una fachada nunca será de una altura de una muestra de 3 metros donde yo he puesto mayor superficie de abertura. En el caso de una fachada de un edificio la pérdida de estanqueda o sea, la pérdida de aislamiento sería siempre menos de 4 decibelios. Las conclusiones de forma sencilla obtenidas desde este trabajo pues como os he comentado a lo largo de la presentación es que el incremento acústico aportada por un sistema de multicapa interior es decir, por un trasdosado autoportante de placa de iso laminado es inmejorable porque siempre trabajamos con el peor de los casos pudiendo optar por una mayor espesor de lana o por un mayor número de placas y obtener mejor respuesta del comportamiento acústico del sistema y esto se debe al reducido número de anclajes y la opción de poder tener un trasdosado autoportante libre sin puentes acústicos al elemento base al muro de fachada. Por otro lado comentaros que el sistema de multicapa exterior con placa de cemento para revestimiento de fachada tras los ensayos conseguidos los incrementos acústicos son muy elevados muy parecidos como comentaba al incremento aportado por el trasdosado interior siempre teniendo en cuenta que los espesores de lana eran mayores pero los resultados son muy buenos y que eso se debe principalmente el que no se comporte tan de una forma tan estupenda como el trasdosado interior por el tema del número de anclajes a la fachada y por último que las ventajas térmicas que ofrecen la fachada ventilada no entran en conflicto con la búsqueda de una mejora de aislamiento acústico del edificio la pérdida de aislamiento siempre en el peor de los casos de este tipo de sistemas con cámara de aire no ventilada no digo no estanca son reducidos en ensayos han obtenido 4 decibelios y quiero recordar que siempre es el peor de los casos muchísimas gracias por vuestra atención muchas gracias Dacil por